El proyecto que estoy desarrollando empezó a partir de proyectos que tenía como antecedente con el doctor Juan Carlos Noa, que es con el director que estoy trabajando empezamos a hacer una recopilación de hongos de todos los trabajos antecedentes que él ha realizado con otros estudiantes tanto como de bacterias y hongos, le llamamos separión y vimos varios hongos que son para control biológico que sirven como para biofertilizantes y varios aspectos entre ellos de algunos trabajos de él, encontramos tricoderma y pues se nos hizo interesante aplicarlo también como antecedentes de trabajos, trabajaron con bacterias promotoras del crecimiento vegetal todas, todas, todas aislaron, ahora si son de este instituto, de este laboratorio no hemos comprado ninguna cepa de otro lugar, ni la hemos pedido, ni nada y este nació porque se nos hizo interesante la interacción que tiene tricoderma con otros microorganismos que se conoce que no hay interacción alguna y el de nosotros es para utilizar bacterias promotoras del crecimiento vegetal como biofertilizante alternativo en lo que son huertos de traspatio se conoce comúnmente o se está empleando mucho en Jalapa los huertos de traspatio ya que son sistemas que se pueden tener en un espacio, bueno no dentro de la casa pero sí en el patio adaptándolo a las necesidades del hogar igual nuestro proyecto pues lo queremos llegar a tener algún producto que sea exclusivo del instituto aplicarlo más en lo que es el huerto para flores que hay dentro de la USVI o en otros lugares este trabajo está en conjunto con la Facultad de Ciencias Agrícolas en conjunto exclusivamente con la maestra Liliana Lara Capistrán que ella trabaja en el seminario mayor de Jalapa y con su equipo de trabajo de estudiantes tienen huertos de traspatio para el seminario tienen invernaderos que aplica realmente ella organismos para disminuir el uso de fertilizantes químicos y pues tenemos un conjunto, bueno estamos trabajando en conjunto para poder probar este producto se conoce que los biofertilizantes son organismos vivos dentro de algún medio que se aplica a las plantas ya sea a cielo abierto o en invernaderos o en cualquier cosa lo que nosotros buscamos es crear un producto que no lleve organismos vivos sino que solo lleve como metabolitos secundarios o exudados o las hormonas que ellos mismos excretan para beneficiar la planta entonces no queremos hacer algún impacto secundario o un efecto secundario hacia esos lugares porque se conoce que si un organismo viene desconocido se ingresa a la planta o al suelo la microbiota que vive dentro de ese lugar se ve afectada con eso algunos hasta sobrepasan la población de ahí termina matando a algunos y pues hace un desastre en ese aspecto nosotros pues queremos evitar eso queremos que sea un producto orgánico un producto que sea también económico en caso de que algunas veces pues se pueda llegar a vender y que pues ahora sí tener alimentos 100% orgánicos que no simplemente otro tipo de fertilización aunque sea lo mínimo que afecte alrededor de ahí agradecer a pues al equipo de trabajo que siempre ha estado apoyando este proyecto a los doctores, al instituto, a CONACYT por el apoyo a la Universidad Veracruzana